Esta poderosa oración ha ganado su fama debido a la solidez y profundidad de sus palabras, logrando que las personas que la realizan se entreguen devotamente a la fe verdadera y total, dejando de lado cualquier tipo de duda o falta de convicción. La persona que deseas vendrá a tus pies y quedará encadenada a tu amor de modo que permanecerá junto a ti todo lo que desees. Las plegarias son puentes a través de los cuales el alma se une con el reino celeste. Sin embargo, no basta con leerlas o recitarlas de vez en cuando, debemos sumergirlos en ellas. Es necesario que nuestro corazón se haga uno con el sentimiento divino que yace en cada palabra. Para ello, es indispensable entregarse con la mente serena y plena de amor al Señor, anhelosos de dejar a un lado los continuos embates de los pensamientos que tratan de alejarnos del espíritu religioso y devocional. Basamento para encontrar la senda divina. Gracias por suscribirte a nuestro canal Amor, Amor. Agradecemos que dejes tu comentario y escribas el nombre de la persona a quien diriges esta oración. Deja un pulgar arriba para mostrar tu determinación. Comencemos. Oh Señor Creador del Universo, es a través de tu gracia que podemos realizar nuestro camino aquí en la tierra. Y es por medio de tu gran poder que nuestros deseos son cumplidos. Hoy vengo a elevar mi plegaria para hacer contacto con tu obra, para pedirte que seas favorable en tu voluntad para con mi anhelo sentimental. Sin rodeos vengo a decirte que necesito tener, ah, di con fervor el nombre de la persona que amas. Tú eres encadenado a mí de modo que no puedas salir de mi amor. Oh Padre de los mundos, tú que eres el dador de toda fortaleza y conocimiento. A ti todo el mundo, a ti todo el universo te adora y tu voluntad es obedecida por los ángeles del cielo. Y tu ausencia en mi alma es la muerte. A ti me encomiendo especialmente para que me escuches a este corazón herido por amor. Este corazón que galopó en las pasiones mundanas. Y que con tu permiso, anhela volver a montarse en ese potro salvaje que es el enamoramiento. Desde luego con la persona indicada, la única capaz de amarme verdaderamente y lealmente. Con respeto, determinación absoluta. Amado Señor, Padre de todos los santos y Redentor nuestro, conoces la importancia de mi pedido, pues el amor es el significado último de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda creación. Por eso, Señor, te pido que no me falles y que hagas aún más grande tu nombre. De modo que la persona especial en mi vida venga a mí, permanezca conmigo y nada externo ni interno pueda alterar ni modificar el amor esencial que nos tenemos. El amor es una energía viva que recorre los corazones de las personas sensibles, de los que aún creemos que hay algo más, que en la vida no es solo trabajar y resolver problemas, ni tratar de sobrevivir. Sé que hay algo más allá de todo lo que veo y puedo sentirlo claramente en el corazón, cuando amo profunda y totalmente. El amor es el ingrediente esencial en la vida de las personas que creemos en que la felicidad está en las pequeñas cosas, en los detalles, en el instante que está ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, mientras pronuncio esta oración. Pero esa felicidad solo es total y verdadera cuando puede ser compartida con la persona indicada, con el alma gemela, esa media naranja que hace que veamos la vida con otro color. Al terminar un día más de soledad y desespero, miro al cielo y te veo en cada estrella, en cada pequeño lucero que palpita en la inmensidad del universo. Allí habita mi gran amor, pues no puedo dejar de verte en cada partícula de Dios. El amor palpita en mi vida, en el fondo de mi corazón, iluminando todas mis oscuridades, trayendo la esperanza cuando parece que no hay soluciones. Cuando no sé qué hacer, entonces llegas tú con tu presencia silenciosa y majestuosa, llenándome desde adentro, habitando dentro de mi ser. Quiero dar gracias al amor por ser la energía más poderosa del mundo, capaz de abatir toda muralla o distancia que pueda separar a las personas. Sé que soy un pequeño granito de arena en la vastedad del universo y que las estrellas del cielo son infinitas, pero también sé que cada una está siendo observada por el Altísimo Dios con impasible y eterno amor. Por eso pido que esta petición sea tenida en cuenta, aunque sea insignificante, realmente puede transformar mi vida para bien, de modo que yo pueda ser verdaderamente feliz para siempre. Gracias, Señor, por escucharme y comprenderme en este momento. Gracias por estar en mí y satisfacer mis pedidos. Tanto mi corazón como mi mente se encuentran abiertos al amor verdadero. Gracias por apiadarte y ayudarme en este momento. Sé que sabes todo lo que he vivido y que sabes todo lo que me toca vivir. Por eso te pido que me escuches mi petición y traigas la luz y paz a mi camino de amor. Amén. 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 Gracias. Gracias. Gracias.